¡Josu! ¿No comes o qué? Hasta los guías están buenas, ¿eh? Coge la cucharanda. No con la derecha, hombre. Es turco. ¿Tú cómo lo sabes? Es turco, joder. Toma, con la izquierda. Tienes que comer para ponerte fuerte. Si te lo comes todo, tengo una sorpresa para ti. Y si me dices cómo se llama, te lo doy. Porcats González acude a la sala de comunicación. Visita de su abogado para Porcats González. Repito, Porcats González. Porcats González.